Yo voy a hacer una excavación más grande que una casa Pero espérate ¿Qué día será hoy? Porque ya está como muy raro hoy Parece otro mundo Déjame chequear mi canto de raki A ver aquí ¿Dónde está el canto de raki? Pero espérate ¿Qué pasó Navidad? Entonces ¡El año nuevo! ¿Por qué se me cae yo? ¡El año nuevo! ¡Lloppe! Va a felicitar hasta mi amiguito Le mando lo mío para ti Amiguito bolita ¡El año nuevo! Está como loco Ya pasó ya ¡Lloppe! Agárralo por ahí Te lo voy a llevar a ti y lo otro Amiguito le doy ¡El año nuevo! El chico está como loco Pero hoy es día 5 Vamos Vamos Y los póforos No, no de huevos Y los póforos Oye, le quería buscar los póforos Para la casa Voy a felicitar a todo el mundo Amiguito ¿Por qué se está llorando? No, mi querida Pero se me ha quedado los póforos En mi casa Amiguito Pero ¿Y para qué te necesitas póforos? Vamos Para esa concha Hay una hueva En esa olla Oye, amiguito Se me está ayudando Un besito Fue el año nuevo Adiós Fue el año nuevo Pero yo pensaba que tú me ibas a ayudar con los póforos Pero yo no tengo póforos Ahora cuidándome bien Yo tengo algo mucho mejor Una ascendedora ¡Cógela para ti! ¡Gracias, Marquilio! ¡Adiós! Pero espérate Me falta algo Mi papá no me felicito de año nuevo Ya no quiero nada